Mira, deja ya, esa vida tan triste Ven a Cristo Jesús, con su amor nos reviste ¿Cómo puedes seguir, ignorando su llamar? Sin Jesús y su amor, nunca podrás descansar Ven, 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 si en la vida tú quieres triunfar Ven, 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 por el camino de vida y de paz Ven, 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 huya el camino mundano y fugaz Ven, 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 que a ti te espera la vida eterna Mira, deja ya, esa vida tan triste Ven a Cristo Jesús, con su amor nos reviste ¿Cómo puedes seguir, ignorando su llamar? Sin Jesús y su amor, nunca podrás descansar Ven, 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 si en la vida tú quieres triunfar Ven, 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 por el camino de vida y de paz Ven, 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 huya el camino mundano y fugaz Ven, 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 que a ti te espera la vida eterna Ven, 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 si en la vida tú quieres triunfar Ven, 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 por el camino de vida y de paz Ven, 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 huya el camino mundano y fugaz Ven, 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 ven Gracias por ver el video.